Bueno gente, estamos aquí a un nuevo video para el canal, miren, este día venimos a este lado del lago de Itapán. Solo escuchen como esto queda, miren alrededor como esta también, está siendo un corte bastante bonito. Así que es por eso que en verdad se ven ahí como un agua, miren allá. Solo que aquí está bastante sucio el agua, gente. Así que pues este día venimos a pescar, tal vez pescamos algo, así que venimos ahí con el video y también allá están lo que son los viveros. Y allá enfrente vemos lo que es la isla de los patos. Bueno miren gente, venimos por acá y pues miren como está de fuerte el viento también acá. Aquí andamos también con mi mamá que se quiere bañar. Ya se va a echar ahí el clavado y viene pues, también está el sol por allá. ¿Cómo mira aquí? ¿Cómo mira? Y ya está en la tarde, mira las olas que no se forman ahí. Ajá, eso. Y que la gente venía más antes que yo digo que llegué a las cuatro, las cinco o ellas que no. Ajá, por ahí. Venía a la primera ciudad de ver cómo se ve en la tarde. Bastante diferente. Y ahí estamos de otro lado donde venimos. Ajá. Ya estamos. Cuando veníamos con las niñanitas, ajá, por aquí venimos pues. Y miren ahora donde andamos ya. Gran puertota, ¿sí? Allá están gente lavando también, ¿no? Y de este lado pues, hay solo gente ahí viendo ya. La verdad que pues está bastante bonito. En parte, bueno en parte hace frío ahorita ya. Así que no es tan recomendable. Nosotros veníamos a pescar, pero por acá no se ve la ruda nada de eso. Así que no se puede pescar. Esta ruda es la que sacan también. Así que miren. Y también ahí anda la Wendy que van a dejar en los videos. Bien, me chula anda la Wendy y lo que pasa es que no se ha bañado. Cállate que baña bebé. Pues sí, esa es la idea, a bañarse ahí. Mira, hasta aquí hay piedras ahí para sentarte. Ya de este lado no hay nadie, ya los que estábamos, ya de fuera, ahorita. Mira, a ver, cuántos carados nos han cogido la gente. Ah, sí, ve. Le supone que aquí han estado machacando, pero no sirven. Ah, sí. Ya pensaron que estaban buenos. Mira. Como aquí los han dejado. Vele, eh. El grado huele bien feo. Pero no sirven, ¿ves? Y creo que con este palo. Aquí me gusta tres por este, pero no me gusta. Sí, se ven que... La gente, todo nada más el trabajo de recoger. Hasta en bolsa lo traigan ahí, miren. Pero no, no sirven. Eso. Y aquí me gusta mucho más arriba, ¿verdad? Me da miedo. Miren, usted ya aparece sirena ahí, ¿ves? Así como... Fíjate que Alex dijo que por aquí había sirena. Así que miren ahorita lo que está. Mi mamá ahí es una sirena, ¿ves? Vaya, Wendy, mirá. Sería bueno que te tirara un clavado de ahí, de la piedra. Mira, tira. Sí, para los calientes de la agua. Para los calientes de la agua, fíjate. Ya me da miedo. Mire, gente, ahí hay dinero para ir a robar unos pescaditos también, ¿ves? Allá hay ruda. Aquí está... Creo que es más bonito para bañarse, más que todo. Y allá abajo, pues, también se puede pescar donde estábamos. Cuando vino, venimos con Alex y la Dina y la niña Anita. Un clavado así como el de Fer. Ese clavado fue único. No sé si ya lo vieron, gente. A un visor que subía ahí, sale Fernandinho ahí. Sale bañándose. Y, pues, el clavado es único. Lo malo es que mi teléfono no es contra el agua. Así que no puedo, no puedo meterlo, ¿ves? Porque por las ruedas me hacen que se me arriben. Es el único que tengo. Así que no me puedo arriesgar, ¿ves? Y, pues, aquí vamos a ver, primero dios, el atardecer, miren. Solo que está bastante opaco. Miren alrededor. No está como limpio, sino que está nublado. Aquel día que vinimos también estaba casi igual. Así que, aquí los atardeceres son bastante hermosos. Y, pues, aquí vamos a ver. Y, pues, aquí vamos a ver. Y, pues, aquí vamos a ver. Aquí está diciendo, mi mamá, que hay también bastantes piedras ahí, miren. Hay pomas. Y, pues, me acabo de meter aquí al agua, gente. Y yo pensé que estaba helada. Pero está bastante calientita. Está bien calientita el agua. Está caliente. Y, algo increíble. Ah, ya no, ya no. Yo tengo... Esos. Esos. Lo que me gusta aquí es que está bien limpio el agua, no se ve sucia. Y allá donde empecé a grabar está bastante sucia, así que... No es tan recomendable irse a grabar ahí. Después vamos a ir, gente, a lo que es esta isla, a la patria. ¿Tení más ahí? ¿En barro? No, en bote. Ahí tenemos que iros botes. ¿Qué es más botes? Bote de... De esos, mira. De esos de papel, go. Ahí anduve transmitiendo y, pues, enseñé también lo que son estas olitas. Y, miren, el atardecer, que es bastante hermoso ahí. Y esos botes también, es algo que... Ahí también están los videros. Me imagino que los ocupan ahí, por ahí ya trae el pescado, que... Que, obviamente, si no, no se puede ir, ¿no? Y, pues, aquí ya está un poco... Ya veo acercado. No sé por qué. Y también estas cositas ahí. Dice, bienvenido por no sé qué edición. Así que, mi momia, encontramos también lo que es una cangreja por ahí. Ahorita la vamos a enseñar. Y aquí nos están esperando. Venimos este día. Se supone que vas a pescar. Pero, como no se pudo. Pero se bañaron aquí. Aquí ya no se soltó la cangreja. ¿Ah? ¿Se soltó? No, yo la puse ahí porque... Es que quería caminar igual que la cangreja. Así que, miren, gente. Vamos a llevar esta cangreja para el río Chacalapa. Aquí estamos haciendo... Rescatando. Rescatando también. Rescatando una vida silvestre. La vamos a llevar a Chacalapa. Para que allá se reproduzca con los demás que hay allá. Porque allá están unas cangrejas negras. Cangrejas negritas, sí. Así que nosotros queremos hacer ahí algo diferente. Así que por eso es que llevamos a esa gente para hacerla mixta allá. Así la vamos a comer. Así como te piden. ¿Qué torta? ¿Cómo la quieres de torta? Jamón, pollo mixta. Cangreburga. Ah, también esa. Así que pues ahorita vamos a ver por acá. A ver, ¿qué pasa? ¿Cómo la lleva con la mano? ¿Qué pasa? ¿Tiene miedo a que se caiga? Que me agarre. Que caiga ahí. ¿Qué le caiga? Que también es bonito también. Pero mirad. ¿Qué pasa? Quiere ir ahí aguantando el montaje y no llevar la saldereja con la mano. Eso sí. Mi papá estaba viniendo por aquí pero ya se fue. ¿O será que se metió? ¿Qué? Creo que ya se fue. ¿No dejó? Qué bonito está aquí, mi nombre. Uy, esa estarnicera. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? La gondina está hablando. No sé qué encontró. Sí, ahí ya no. ¿Un qué? Un pajaro. Ah, un pajaro. Uy. Uy. Mira gente, encontramos este pajarito muerto. Bueno, a ver qué solo con las alas. Ay, gracias. Aquí también traemos lo que es el rabón. Para balearnos también, papá. Y no pues. Si no quedamos todos sucios. Con olor a pescado. ¿Ya te bañaste? ¿No te bañaste, pues? Sí, ya lo he pesado ahí. Queremos ver ahí como un te bañazo ahí. Pero este está bien pachito. Ajá, es lo malo de aquí. Pero aquí nos da miedo ir a ver ahí. Como siempre que venimos, la gente anda bañándose por allá. Bueno, mire gente, ahorita ya nos terminamos de bañar. Solo que no nos metimos juntos, papá, porque hay muchas piedras. Muchas piedras. Entonces ahí está la Wendy, ve. Yo tengo frío. Vale, ponédme la cámara a mí, porque para que vean que me he bañado. Mentira. Mira, esta camisa no se nota cuando la cojo. Está bien como se mira aquí. Como que si va a llover. Está bien en tu lado. Está en tu frío o algo que... Pobrecita la cámara, de la otra vez, cómo se mueve. Así que fue gracias ahí por ver el video. Está bien sucia la cámara. De verdad. Sí. ¿Eso es yo? No, la sucia. Ah, no, es que vos la mojaste, Wendy. Yo la mojé. Sí. Pero así que queda, no importa, porque no la puedo tocar tan mojada. Ahí está, mire. Así que con estas imágenes nos despedimos del video. Muchas gracias por vernos y nos vemos en otro video. Adiós. 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 ¿Por qué? ¿Por qué? Gracias por ver el video.